Francisco fue el décimo de once hermanos. Era de una obediencia ejemplar, según declaraban sus padres Olimpia y Manuel Marto. Un niño paciente, amable y reservado, inclinado a la contemplación. En los juegos, aceptaba gentilmente la derrota e incluso cuando ganaba y sus compañeros se empeñaban en arrebatarle la victoria, él cedía sin chistar. Tenía también cierta tendencia al aislamiento y no le preocupaba si los demás tendían a dejarle un poco de lado. Según diversos testimonios le encantaba el silencio y no buscaba nunca pelea. El pastorcito amaba la naturaleza, la poesía y la música y tenía un gran corazón. La Virgen María durante su primera aparición el 13 de mayo de 1917, le predijo que iría pronto al cielo, pero que antes debía rezar muchos rosarios. Y eso haría el joven Francisco hasta su muerte el 4 de abril de 1919, a causa de una gripe española que él recibió como un don inmenso para consolar a Cristo Jesús. Tan triste a causa de tantos pecados, decía, para redimir los pecados de las almas y ganarse el paraíso, según sus biógrafos. Un día, algunas señoras conversando con él le preguntaron sobre la profesión que le gustaría seguir de mayor. ¿Acaso carpintero? No, señora. ¿Soldado entonces? No, señora. ¿Quizás médico? Tampoco. Entonces, ¿te gustaría ser sacerdote, decir misa, confesar, predicar? No, señora, no quiero ser sacerdote. Bueno, entonces, ¿qué quieres ser? No quiero nada. Quiero morir e ir al cielo. Era una decisión firme, confiesa Antonio, padre de Francisco. Dos días antes de su muerte, Francisco pide hacer su primera comunión y confiesa a su hermana pequeña Jacinta, hoy soy más feliz que tú porque tengo a Jesús en mi corazón. A las diez de la noche, antes de expirar, dijo a su madre, mira mamá, esa hermosa luz junto a la puerta, con una bella sonrisa angelical, sin sufrimiento ni quejas. El jovencito sólo tenía once años. La madre de Jesucristo se lo había prometido, vendría por él si rezaba muchos rosarios. Lo rezaba nueve veces al día y había hecho sacrificios heroicos para evitar pecados. Y cuando no le quedaban energías para recitarlo, oh mamá, ya no me quedan fuerzas para decir el rosario, y lo sabe María que digo suenan vacíos, decía el muchacho. Entonces su madre consolaba su alma llena de amargura, diciéndole, si no puedes recitar el rosario con los labios, dilo con el corazón. Nuestra señora también lo escucha así, y estará igual de contenta. Los restos de Francisco permanecieron en el cementerio parroquial hasta el 13 de marzo de 1952, día en el que fueron transferidos a la capilla de la derecha del altar mayor en la basílica de Nuestra Señora del Rosario en Fátima, justo frente a los restos de su hermana pequeña, depositada allí el primero de mayo de 1951. Junto a ellos, los restos de su prima Sor Lucía, depositados el 19 de febrero de 2006. El pequeño sufrió muchísimas humillaciones cuando la noticia de la primera aparición de la Virgen se extendió por la aldea de Aljustrel, donde vivía con su familia. En el colegio se burlaban de él, pero nunca se quejó. Soportaba todas las humillaciones verbales y físicas, sin decir nada, hasta el punto que sus padres nunca supieron nada de ello. Sufriréis mucho, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo, había advertido la Virgen María a los tres pastorcitos. Diecisiete años después de la peregrinación de Juan Pablo II a Fátima en mayo del año 2000, cuando Francisco fue beatificado junto a su hermana Jacinta, el Papa Francisco regresa en 2017 para celebrar el centenario de las apariciones y proclamar el 13 de mayo de ese año la canonización de Francisco Marto y su hermana Jacinta, que los convierte en los primeros niños, no mártires en ser santos, y abre la puerta de beatificación a otros niños que igualan muerto en olor de santidad. El primer milagro sucedido por su intercesión y escogido para la beatificación de Francisco Marto fue la curación el 25 de marzo de 1987 de María Emilia Santos de Leiria, Portugal, parapléjica que recuperó la capacidad para andar después de rezar el rosario durante un retiro para enfermos en Fátima. El segundo milagro seleccionado para su canonización es la curación de un bebé portugués, Felipe Moura Márquez, que vivía en Suiza, diabético de nacimiento y declarado incurable. Gracias por ver el video.